Ahora sí, señora, señor, lo prometido es deuda, don Chente, Mario, miren nada más esto, ahora sí, ¿cómo vas a preparar esta playuda, mi querido Chente? Bueno, mira, para empezar, esta tortilla grande, como la ven, tiene que ser una tortilla muy crispy o crocante, ¿no? Es, nosotros nos la traen de Oaxaca, así es de que esta tortilla viene de Oaxaca, maíz de Oaxaca, y bueno, vamos a iniciar, este es lo que le llamamos asiento, prácticamente con lo que hacemos nosotros las carnitas, vamos guardando la manteca que va quedando, y debo decirlo, mucha gente, manteca de cerdo, mucha gente se asusta con la manteca, pero realmente es más dañino el aceite que la manteca para nuestro organismo, y eso ya está totalmente comprobado, ¿no? Este, es más fácil de digerir, y mira, vamos a agregarle los frijolitos negros, estos los tenemos que esparcir por toda la playuda, para que quede bien regadito, que todo quede bien cubierto, y ahí es en donde el asiento le empieza a dar muchísimo sabor, por supuesto, a los frijoles, ¿no? Todo bien calientito, bueno, ya tenemos ahí nuestros frijoles, y vamos a agregarle el repollo, bastante repollo. Generoso con el repollo, don Chente. Sí, bastante, mira. Don Chente, ¿por qué decidiste incluir en tu menú las tlayudas? Bueno, es uno de los platillos muy emblemáticos de Oaxaca, además se hizo un concurso de comida de la calle, que le llaman comida callejera, en toda Latinoamérica, y precisamente la tlayuda gana en primer lugar, entonces, de ahí que decidimos meter la tlayuda en nuestro menú, y no solamente tenemos la tradicional, sino sacamos una también vegetariana, y otra sacamos con marisco, así es de que le hicimos ahí un poquito de variaciones, que le pusimos chorizo, cecina, y nuestro tazajo, que también nos lo traen de Oaxaca, todo este producto, y mira, a mí me gusta ponerlo, hay quien lo pone como un vistecito, pero a mí me gusta ponerlo así para que quede esparcido en todo lo que es la tlayuda. Y luego, pues, el queso estrella, por supuesto, el quesillo, queso de hebra, quesillo, bien generosos. Eso que está mirando, señora, señor, ¿estás de acuerdo con mi querido Mario? Es un poema, un verdadero poema. Es un tremendo poema, y la verdad que ya lo queremos digerir. Aquí le vamos a poner su tomatito, con toda su forma de jitomate que va llegando, le vas a poner el aguacate. El aguacate, el aguacate también. Mira el colorido que va agarrando. Tremendo. Se ve espectacular. Y qué tal un chilito, y bueno, por aquí tenemos una salsita de mezcal, que sirve para acompañar a la tlayuda, y bueno, así de sencillo es. Así es como lo sirven aquí en el restaurante. Correcto, así es como lo servimos. Hijo, la verdad es que se ve espectacular, don Chente. Muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy. Mario, gracias por recibirnos el día de hoy para celebrar el 5 de mayo aquí en Los Ángeles, California, en tu restaurante, don Chente. Y ojalá sea la primera de muchas, ¿no? Exactamente, espero que sea la primera de muchas. Ya sabes que esta es tu casa, ya, don Chente, dice que ya están preparando cosas para la próxima visita que vengas por acá. Un verdadero honor tener que decir. Gracias, don Chente. Un placer. Señor, señora, siga celebrando el día de hoy, 5 de mayo. Disfrútelo en familia y hágalo sin excesos. Nos regresamos con ustedes allá al estudio. Oigan, alguien tiene que hacer el trabajo difícil, don Chente, y creo que me toca a mí, así que... Adelante. Lo que voy a hacer es que voy a intentar partirle un pedazo. Y venga, chica, acá. El que sabe, sabe. Con salsita. Hola. Dijiste que le pusiste mezcal, ¿verdad? Mezcalito, sí. Óle. Óle.